Hola a todos, aquí les habla Kiktos1912, y sean ustedes bienvenidos a un vídeo más de Super Smash Bros. Millie Classic Mode. Pues bueno, el día de hoy procederemos a pasar un personaje el cual yo siento que esta es su mejor representación en Smash, o es donde mejor se controla, bueno no, en segundo lugar, en primer lugar está Ultimate. Y si, el día de hoy procederemos a pasar el Classic Mode de Samus, honestamente yo siento que en este juego junto con Ultimate es donde mejor se controla a Samus, pero bueno, la pregunta del día sería, ¿a ustedes les gusta el personaje de Samus acá en Super Smash Bros. Millie? Yo la verdad es que no acostumbro a jugar con ella, la verdad es que, o sea, es raro, porque pues yo acá en Millie solamente jugaba con mis personajes, no fue hasta Brawl donde empecé a probar, o sea, un poco más, y en Smash Bros. de Wii U fue donde me abrí con todos los personajes, o sea, donde empecé a usar a todos, y ya en Ultimate los fui perfeccionando algunos, este, digo, los sigo, sigo jugando con todos, pero en Ultimate ya casi no jugando con todos. Ahora, me parece que es estúpido que dos bolas rosadas hayan acabado con mi aliado, o sea, no puedo creerlo. O sea, Capitán Falco eres un inútil o algo por el estilo. Es un inútil, o algo así. Es neta. Ah, qué puta mierda. Voy a cargar acá porque, pues bueno, como ustedes saben, hasta Super Smash Bros. Ultimate no es una realidad el hecho de que puedas cargar en Mid-Air. Entonces. Pues digo, tengo que tener cuidado con eso. Y más cuidado con lo que hago con los proyectiles, porque, o sea, vieron cómo ahorita estuve al borde de sacrificar mi primer stock. Y digo sacrificar porque, o sea, yo no tenía necesidad de hacer eso, pero ahí fui a lanzar la cápsula. Ahora, o sea, la lancé para abajo, cosa que como les he dicho y les he recomendado, pues no es bueno que lo hagan. Porque pueden, pueden, este, pueden morir. O sea, me quedé pensando porque no le atinaba esa estúpida bomba. Pero, pues digo, un stage sencillo. Me lo esperaba más complicado este Break the Targets, pero no estuvo muy sencillo. Ok, es hora de pasar el combate contra Yoshi. Pero, pues sí, o sea, regresando al tema. Nunca por nada del mundo deben de arrojarse las cosas al piso. O sea, nunca deben de hacer lo que acabo de hacer, que es arrojarse los objetos a ustedes mismos. Porque donde sean explosiones, ustedes solitos se detonaron. Oh, vaya, veo que el idiota tiene, este, tiene estrella. Ok, ahorita el estúpido Yoshi me detonó la bomba y por eso perdí. Como me encanta el combo de arrojar algo o alguien a una bomba y que solito se detone. O sea, es bastante cagado. No sé, es como bastante épico eso. Oh, va a tocar Sarezon. ¿Quién está listo? ¿Quién está lo que menciono? gracias qué épico combate qué épica canción neta que la canción de saria es mi canción favorita de este smash me atreví a decirlo o sea de todas las canciones que hay en este smash la de saria es mi canción o mi tema favorito de este juego muy bien la verdad es que no recuerdo cómo se ve este stage en ultimate aunque no recuerdo tampoco si este creo que este stage es una remasterización del primer smash que diga entonces por eso no lo recuerdo igual y si este stage es una remasterización del primer este del primer es más y por eso no sale o no lo recuerdo en mi líquido ok vale ok hay dos meses del mismo color hubiera estado padre que matara a los otros meses y voy a tratar de juntar a los tres meses originales aunque ya tengo un es original todos ahora va a tener cuidado de no matar al mes original ok me dio el coche pero conseguí la pokeball y no no fue mío me dio la pérdida de tiempo porque la pérdida de tiempo porque la ahí está ahí los stock te dicen este qué colores van a venir y si no hubiera muerto ni es o sea si no hubiera tenido este el el knockback a un incrementado y hubiera sucedido un ester que estar que yo hubiera perdido otra vida o sea era un hecho que otra vida más iba a perder creo que ya había un trofeo y lo puta madre y lo olvide pero bueno ya ni modo porque vamos contra metal bowser que es muy estúpido bowser te quieres calmar por favor ok toma bien vale no recordaba que el agarre de gersamos tuviera tanto rango en serio si hago el agarre en el aire caigo como caigo con inmovilidad ok no recordaba eso es bueno saberlo porque ya se cayó me del metal bowser tengo dos stock para matar a master hant y crazy hant así que buena suerte con eso no sé cómo me vaya a ir pero bueno va ok no alcanza ahí perdí mi tiempo porque pudo haberlo cargado acá como no vi cuánto bajo qué estúpido estoy por no haber fijado aunque movimientos tan fuertes no tiene me vengo dando cuenta vamos a acabar con estilo ahí está con estilo invocamos a la crazy hant que pues digo este también tenemos que matar ahora me estoy emputando porque me están hablando por teléfono y lo peor es que no es nada importante o sea 8 de cada 10 llamadas que hacen a mi casa es número equivocado el otro 1% es para recordar que hay deudas en x o y el lugar y solamente una llamada de 10 es para 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 hablar evidentemente porque chingados no hiciste el puto especial maldita sam no no puedo creerlo lo que me lazamos no quiero hacer el primer continuo si no me sales con no puedo creerlo o sea no puedo creerlo ok puedes ir a chingar a tu madre master ahora vete tú a saber cómo chingados voy a matar a la crazy hant que tiene 211 de de salud contra estamos con 100 porcentajes de daño si eso me parece que estoy muerto como abarco tanto hay se me descargó él el neutro vino por no puedo creer con cuidado muy bien no 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 ok ok me estoy poniendo nervioso si eso me agarro estoy muerto ahí está y en la madre en la madre en la madre en la madre estamos vamos 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 bien puta madre casi muero en este punto stage y en este punto clásico o sea no puedo creerlo que me las haya visto negras no puedo creer que perdí varias vidas de una forma muy estúpida porque si perdí vidas de forma muy estúpida pero bueno ya al final de cuentas este terminamos el puto classic modo así que espero que les haya gustado este nuevo episodio de super smash brothers mili classic mode pues bueno nos veremos en futuros episodios con más personajes y pues vamos a ver de qué forma concluimos con esta serie así que muchas gracias por ver nos veremos a la próxima con más con más con más con más con más ¡Gracias por ver el video!